No, 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 no Cuida el papá y la vela Cuidado para el papá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wooow! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué haces al mismo ejercicio? Sí. Fuerte, ¿no? Hola, chicos. Estoy haciendo ejercicio en el gimnasio. ¿Cuánto corres, Armand? Mucho. ¡Huella! Vas a llegar a tope, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vela? Sí. Vela, ¿qué haces? Estás corriendo la cinta, ¿eh? Estás en el gimnasio. ¿Eh? Sí. Me voy a tirar con el tobogán, chicos. ¡Yupi! ¡Rujito! ¡Me caches la mar! ¡Me caches la mar! ¡Mamá! ¡Que le pasa este tobogán! ¡Que le pasa este tobogán! ¿Se toca en el terra? ¿Se toca en la escala? Bueno. Ahora toquemos el terra, ¿vale? Sí. ¿Vale? Venga. ¡Pasa fea! ¡Venga, chiquenme! ¡Venga, chiquenme! ¡Venga, chiquenme! ¡Venga, chiquenme! ¡Venga! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Es su tinchola! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Supérdame! ¡Ostras diodas! ¡Qué campeona! ¡isse! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vala! ¡Dajá! ¡Venballas! ¡A ver! Como es ver... ¡Vala! ¡Corre! Venga para allí, venga, vamos, vení, corre, súper suena la vela, oye, vela, vela, que te gusta mucho nadar, a ver cómo tocas este suelo, este, a ver cómo lo tocas, mira abajo, te gusta mucho, arriba, welcome, mira, volvamos, todo está bien, arriba, �key, pepcero, venga, teygira, teygira, ves que combinas, pero si venga, te gust obesidad el agafa va a ver, justo te aprieta un官ad policía, mira, mira abajo, mira abajo, Vamos a tocar esta de aquí abajo, la más grande, ¿vale? ¿Preparados? ¿Así? ¿Y después? ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál quieres tocar? ¿Esta de aquí? ¿Esta? Venga, una, dos y tres. Vamos a tocar la más grande, mamá, que no lo ha visto la mamá, ¿vale? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¿Deseamos a hermano? ¿Deseamos a hermano colegas? ¿Sí o no? ¡Ya! 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 ¡Yeah! ¡Ya! 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 ¡Vuelve! ¡Vuela! ¡Vuelve! ¡Vuela! ¡Vuelve! 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 ¡Jabón! ¿Qué son las 100 monedotas? ¡Oye! ¿Qué hacen las bolas? ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Oh, oh oh oh! ¡Oh! ¡Oh, oh oh oh! ¡Oh! ¡We are the vrai! ¡Light up the power! ¡ื cyanillor! ¡Oo dos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! We are the SLID ¡Oh oh oh oh! ¿Qué dices? A ver, a ver si es verdad eso. ¿Reformados? ¿Agoístos? ¡Ya! Mira, mira, te pongo las gafas a ver si las que haces tú, ¿vale? Venga, vamos a ponerlas aquí abajo, mira, en este escalón, ¿eh? Venga, vamos, preparada, lista, ¡ya! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Repetimos, venga, preparados, listos, ¡ya! ¿No? ¿Otra vez? A ver, ¿sí? ¿Ahora sí? A ver, a ver, a ver. ¡Yay! Pero no, tú comís, ¿por qué es el segundo hogar? Ahora vale un sombrito. ¿Qué eres? Oye, ¿qué habéis hecho? ¿Qué eres? ¿Habéis puesto? Nos hemos puesto comida. ¡Cinco bebés! ¡Anda! ¿Cuántos bebés? ¡Cuántos! ¿Esa es la mamá? ¿No? ¿Y ese? El negro de allí es la madre. Sí, es la mamá, esta es la mamá. ¿Ves que está ahí esperando? ¡Este es mamá! ¡Venga! ¡Venga, vete! ¡Venga, vete! ¡Venga, vete! ¡Sí, sí, lo he visto! ¡Corre! ¡Agáchate, agáchate! Y dárselo a trocitos ahí. ¡Venga, vela, póselo! ¡Venga, vela! ¡Así, venga, ponérselos! ¡Venga, he gustado, eh! ¡Que puede morderos! Bueno... ¡Date la boquita, no muerden! ¡No muerden, no muerden! ¡No, ya le he dado una mano y nos vamos a jugar! Sí, sí, sí... ¡Vale! ¡Va, Gana! 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 ¡Va! ¡Va, Gana! ¡Va, Gana! ¡Va, Gana! ¡Corre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Vela! ¡Que no se confiere con el mar! ¡Uy, el hermano que tope! ¡Vale, hermano! ¡Uh! Se paga la burbuja por hoy. ¡Vale, hermano!